Soy un punto en medio de este mundo Con mi drújula sin rumbo Porque nunca sé muy bien a dónde voy Voy por rutas que desconocía Donde el viento sopla vida Puedo oírlo, late bien mi corazón Si querés nos vamos juntos De ver nacer el sol Escuchando esta canción Y amanecerá Y si todo es correr Voy a caminar Voy a venderse de bien el tiempo Y disfruto mis momentos Con un viejo sabio Que sembró un jardín Voy donde las nubes nos esconden Las preguntas se responden Con respuestas que nunca llegan al fin Si querés nos vamos juntos Si querés nos vamos juntos Donde ver nacer el sol Escuchando esta canción Y amanecerá Y si todo es correr Y si todo es correr Voy a caminar Y amanecerá Y si todo es correr Y si todo es correr Si todo es correr No van a llegar Amanecerá Amanecerá Y si todo es correr Amanecerá Mucho mejor ¿Cuál es aquel camino? Que tengo que tomar ¿Cuál es aquel camino? Si solo hay un destino al que puedo llegar Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi parón en la ciudad En la ciudad Es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino Y así nada más Es solo un momento, es una mirada hacia atrás Yo quiero saber, mi amor Si al llegar vas a estar allí Vas a estar allí ¿Cuál es la hora exacta en que tengo que partir? Y ahora cuando lo vea la otra boludo lo va a hacer No, 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 no ¿Por qué tengo que seguir? Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi parón en la ciudad Es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino Y así nada más Es solo un momento, es una mirada hacia atrás Yo quiero saber, mi amor Si al llegar vas a estar allí Es todo silencio La última mirada hacia atrás Y así nada más Saber el camino Y así nada más Y así nada más No, 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 no Gracias por ver el video.